¿Qué hay familia? Hoy os traigo a la cocina porque os quiero enseñar un batido recuperador que podéis tomar tanto después del entrenamiento de pesas o después de vuestro cambio y le llamo recuperador porque vamos a combinar un poco de todo, es decir, yo le suelo meter alimentos para que sean proteínas de rápida absorción, también vamos a meter proteínas de lenta absorción, vamos a meter carbohidratos de rápida absorción para recuperarnos rápidamente y luego carbohidratos de una absorción mucho más lenta. En cuanto a grasas va a ser bastante bajo, en calorías, anda aproximadamente unas 600 calorías en torno a eso, os pongo por ahí sus valores nutricionales totales para que luego podáis ajustar a vuestra dieta y vamos allá. Pues vamos allá con el primer ingrediente, chicos, que va a ser leche de almendras, cero azúcares y azúcares añadidos, aquí está, esta es mi marca preferida, la podéis encontrar por ejemplo en Carrefour, pero bueno, nos va de cualquier otro tipo, de mercadona, de cualquier supermercado, ¿vale? Vamos a echarle 300 mililitros. El segundo ingrediente, chicos, va a ser una banana o un plato, intentad que esté maduro, esto nos va a aportar energía rápida, un carbohidrato de rápida absorción, así que vamos a echarlo en trozos. Ahora vamos a meter proteína, chicos, en este caso proteína de Procic sabor chocolate, podéis coger de diferentes tipos de proteínas de suero, ¿vale? Vamos a añadirle 30 gramos. El tercer ingrediente, chicos, es harina de avena, que no puede faltar, harina de avena, yo la suelo comprar en Procic de sabor chocolate, sí que es verdad que la tenéis en los supermercados, también hay en Mercadona, en cualquiera podéis encontrar, que es algo que no tiene sabor y por lo tanto, pues fastidia bastante en batir, así que yo compro de sabor chocolate, vamos a echarle 50 gramos y de lo aportar carbohidratos de lenta absorción. Siguiente ingrediente, chicos, queso fresco batido, 0% mate y grasa, podéis encontrar prácticamente en todos los supermercados, yo lo suelo comprar este de Mercadona, vamos a echar un bote pequeño, que son unos 125 gramos. Y ahora los dos alimentos especiales que van a dar un toque de calado y un toque de sabor a este super batido, chicos, que son, el primero, os comento, este mix de frutos rojos, yo este lo compro en Mercadona, en el que, bueno, hay fresas, frambuesas, moras, un poco de todo, arándanos, y vamos a echar unos 100 gramos aproximadamente al batido, y luego el segundo es este, sirope de chocolate de Prozix, que es 0% azúcar y el 0% grasa, os puedo asegurar que no tiene, bueno, no tiene calorías, pero que está buenísimo, y vamos a añadir que también por encima, para darle ese toque a chocolate, darle un toque aún más dulce y caliente. Pues ya tenemos el batido recuperador, va a idear, ya digo, para después del entrenamiento de pesas o de cardio, además la mezcla es buenísima, os va a encantar el sabor, probadlo, me escribís en los comentarios qué os pareció, yo creo que el sabor del chocolate con frutos va perfecto, y a vuestra salud.